Bueno, te cuento si te parece cómo estoy vestida esta semana con un vestido, el nuevo largo, realmente elegante, acá les gusta a los chicos, un look muy elegante, de la ropa de Estela, por supuesto, de Estela Sambarelli, besotes a todo el grupo allá, todas las chicas y a Estela, por supuesto, la número uno, una mujer que también deja huellas allá, en la indumentaria de la mujer, sin duda, elegimos un vestido muy Chanel, con un vestido de la mujer, con el largo de esta temporada, que es ahí en la rodilla, también se usa el corto, pero este es como que es el largo que viene para esta temporada, y los hombros caídos de la línea europea, de la ropa de Estela, presente también este año junto a versión vanguardia. La mejor edad de la mujer requiere el mejor lugar para vestirse. Funes, Fisherton y en Rosario, Shopping del Siglo. Funes, Fisherton y en Rosario, Shopping del Siglo.